Hola mis chicas y mis chicos sean todos bienvenidos a este nuevo videito Quiero que recuerden este set que realicé hace unos días Que les mostré pues aquí le realicé su cambio de diseño Las corté, hice un relleno, traté de retirar lo más que pude del acrílico Apliqué un acrílico de la colección pastel de Fantasy Nails Y puro pixi como están mirando, así es que es acrílico, no es gel Y después me llegó otra clientecita en el mismo día Así es que estaremos mirando el alrededor de todos mis trabajos en un solo día Y aquí pues me tocó aplicar formas, en este caso me las pidieron Y sí, se cobra un poco más en este tipo de trabajo mis chicas Ella le habían platicado que pues con formas duraban más las uñas Así es que me tocó realizarlo y pues yo no tuve ningún problema Simplemente cuando la clienta quiera pagar yo lo hago con mucho gusto Pero en mi caso casi la mayoría de gente prefiere chip por ser más económico Y la misma durabilidad en nuestra experiencia Tal vez existan otros tipos de opiniones y se respetan Pero en mi caso pues el chip les dura lo mismo que con formas Así es que pues en este caso ella me pidió formas y yo la complací Porque por ahí había una que otra uñita lastimada, cortada además Que estaba muy chiquitita Entonces preferimos y platicando juntas decidimos y preferimos usar formas Aquí en este caso estoy aplicando el cover rosita de Cibineos Mis chicas, como están mirando en pantalla las perlas Cuando uno hace formas tienen que ser las perlas más secas No tan húmedas para que podamos tener mayor control de ellas Y que no se nos desparramen o se derritan Porque parece como que se derriten, ¿verdad? Hacia los lados Después de retirar el exceso porque ella me decía que estaban demasiado largas Entonces decidí cortarle, como vieron con la pura punta del pincel Hacia el número que ella me estaba pidiendo o el largo que ella me estaba pidiendo Y empezar a dar forma con el cuerpo Para que se empiece a compactar y que quede bien apretado el acrílico Como ven trato de seguir dando forma, de seguir manteniendo la forma Y aplanar muy bien y como apretar el acrílico Para que quede muy bien apretado Y asegurándome de que si por ahí haya quedado alguna burbuja o algo Al apretar con el pincel Se van este saliendo o se va compactando el acrílico Y es en la manera en la que nuestras uñas van a durar más O sea, no se nos van a quebrar Porque si por ahí de casualidad quedaran burbujitas atrapadas Queda porosidad y entonces la uña queda débil y se puede quebrar Entonces a mi experiencia Esta es una de las maneras que a mí me ha ayudado Apretando el acrílico y compactándolo muy bien Para que no quede riesgos de burbujas encapsuladas Pues como ven sigo cuidando mis laterales Que no se me vaya a desfigurar mucho mi uña Tanto de cuidarla y sigo apretando mis laterales y mi punta Y también cuido mucho lo que es el lado Perdón, el largo Para que no me vaya a ir de más Y después me vaya a tardar mucho tiempo emparejando Aquí en este caso sí puse por debajo la forma En el dedo índice no lo hice así Porque como les dije tenía lastimada la uña Entonces decidí trabajar por donde había uña Y donde no, pues fue donde estaba la uña lastimada Fue donde puse mi forma encima de esa uña Estaba como lastimada esa parte de la uña Y aquí pues como estaba completa y sana La puse por debajo Espero me haya dado a entender chicas Ya saben como soy Y pues aquí vuelvo y aplico una perla Como les comento Que esté más seca que húmeda Para después comenzar a darle yo forma Como vieron regresé y mojé mi pincel Para llevar humedad a esa perla Pero casi se puede decir que la apliqué completamente seca Y después con la humedad del pincel Que estoy, como ustedes ven Estoy pasando esa humedad a la perla Y a la misma vez la estoy moldeando Aquí quiero aplanar mi perla Y que no queden pozos o partes como más altas O partes bajas Entonces me gusta ir peinando Miren ahí salió una burbuja Se fijan ahí salió una burbujita Por estar compactando el acrílico Y de haberla dejado chicas Esta uña se quebra muy fácil Porque no tiene fuerza Pero gracias a que nosotras estamos compactando Y presionando la perla Es que salió esa burbujita Entonces sí, pues también recuerden De cuidar mucho sus laterales Y de aplanarlas muy bien Y cuidar también su punta Para evitar exceso de limado Al final de nuestra aplicación Bueno mis chicas Muchas gracias por venir a mirar mis videitos Te invito a que te suscribas a mi canal Que lo compartas en tus redes sociales Y que dejes un bonito comentario Platícame de dónde es que me miras Me gustaría saber Y también te recomiendo Mi canal de vlogs Estará en la cajita de descripción de este video Por si te interesa por ahí pasar a mirar Trato de subir videos diarios Hay veces que no puedo Pero casi en la mayoría de mis tiempos Subo videos de todos mis días Y pues sí mis chicas Por allá también me gusta verlas Y compartir juntas nuestras experiencias de uñas Así que pues siguiendo con este diseño Les muestro aquí que ya están los 10 deditos Con sus formas Se me acabaron estas formas de mariposa Y me tocó tener que usar estas otras Que son de Neofactory Las de Neofactory son demasiado, demasiado largas Y la verdad es que siento que son muy difíciles Más difíciles de usar A mi parecer, a mi gusto Tal vez por ahí haya personas Que les guste usar las uñas así demasiado largas Que se necesiten ese tipo de formas Pero a mi en mi caso casi no me llegan a pedir Uñas tan largas Y como ven aquí ya retiré las formas Y ahora voy a comenzar mi limado Ahí en la pantalla se alcanza a apreciar Donde tengo mi pincel Lo tengo con líquido limpiador de brochas Es lo que suelo hacer después de cada clienta Y también con las puntas Eso ayuda a desinfectar las chicas Para usarlas con la siguiente clienta Porque de no hacerlo así Corremos el riesgo de contagiar O de transferir Por ahí No voy a decir que hongos Porque es una palabra muy fuerte Pero sí un poco de bacteria Entonces yo les recomiendo Tener un vasito con un limpiador de brochas O con alcohol y acetona Y sumergirlas allí Para que se desinfecten Después de que terminan cada clienta También aquí estoy limando Como miran a tiempo Todo esto es a tiempo real No le adelanté Quería que lo miraran a tiempo real Aquí estoy limando Como ven Todo fue hecho con formas Y no las hice demasiado gruesas Porque el largo creo que no lo necesitaba Creo que para el largo que ella me pidió La cantidad de acrílico que apliqué Es suficiente Después de retirar la piel Que se haya pegado del acrílico Meto mi lima por debajo Para quitar todo ese exceso Con mucho cuidado Como están mirando ahí Mis dedos El dedo pulgar Y el dedo de en medio Es quien cuidan la lima De que no vaya más allá Y no vaya a lastimar la piel De la hermosa modelo Así que después de limar De cuadrar la uña Y de darle su forma Con la lima de mano Voy a pasar a la pulidora eléctrica O a mi lima eléctrica Con la punta de seguridad Que tengo Que se llama Ya por ahí muchas chicas Me han estado diciendo Que se llama 5 en 1 Porque es una punta de seguridad Pero a la misma vez Es en forma como de triángulo Y a mí me encanta Como limo con ella Me puedo acercar muy bien A esta zona de piel Y limpiar muy bien el acrílico Lo que está más cerca De zona de cutícula Y bueno Aprovechando esta punta Me pongo también A reafirmar los laterales Y por ahí siento Que me haya quedado Alguna faldita Algún Algo que no me haya quedado Bien derechito Pues vengo con ella Y lo emparejo Lo trato de dejar Lo más parejo posible Por debajo Y por un lado A mí me gusta Muy bien Mirar mi uña Por un lado Por el otro Miren como mis dedos Mueven el dedo Para que yo pueda Apreciar De todos los ángulos La uña Para mirar De donde le hace falta Limado O si ya se encuentra Con un limado Parejo Después de limado Mis chicas Estaré Dándoles su detalle Pero eso Lo omití Porque es muy parecido A muchos otros videos Que ya tengo Y pues siento Que sería muy repetitivo Enseñarles Cómo realicé El French Nuevo Que se está utilizando Este muy delgadito Y cuadradito Para este tipo de puntas Bueno Lo omití Es un French Nada más En color neón Que ella quería Usar en este tipo De uñas Y pues como les dije Solamente utilicé El 65T Gelixir Para realizar Lo que sería El delineado Y nada más Al finalizar Utilicé mi gel De siempre Que es el gel Wonder Con 30 segundos Por cada aplicación Y así es como Le quedaron sus uñas Le encantaron Sus uñas Se fue fascinada Y este Después de este set Realicé otro Muy cortito Muy sencillo Pero sin ser También muy Atractivo Y bonito Así es que Este es el resultado Espero que les guste Mis chicas Y ya pues Para terminar Hice dos últimos sets En este caso Voy a estar utilizando Esta decoración Que se encapsula Y también Este acrílico rosa Que es de Sibinels Y como ven Puse tip Transparente Porque iba a ocupar Que esa transparencia En dos uñas Así es que decidí Usarlo en todas las uñas Y aquí en este dedo Del anillo Voy a estar Aplicando Lo que es Completamente en la uña Este gel Que es para pegar Cristales De la marca Gelixir Pero cuando sale De lámpara No necesita Limpiarse No tiene capa De inhibición Entonces ya Así queda Ya como si hubiera Aplicado Un gel De final Pero me deja Aplicarle Los cristales Para que no se caigan No se caen Chicas Ya miraron Al principio del video El set De la chica Que vino a su relleno Tenía muy poquitos Cristales Que le faltaban Y pues si Eso es todo Lo que le estaré Haciendo Para no encapsular Porque no quiero Aplicar gel Encima del cristal Y que deje De brillar Entonces esta es La manera en la que Yo lo hago Para que quede El cristal De diferente Que se alcance A mirar Lo transparente Miren así queda Así quedó Ya está seco Ella acababa De sacar su otra Manita de la lámpara Entonces como pueden Mirar Está completamente seco Sin capa de inhibición Y todavía está brillando Que era lo importante Eso nomás Le voy a poner su gel Por debajo Y muy poquito En la punta Nada más Para lo que se alcanzó A embarrar En este dedito Hice un difuminado Con el acrílico Chicas Y simplemente Aplico una perla En zona de cutícula Y la barro a punta Y así es como la dejo Aplico la decoración Para encapsular Y es todo Todas las uñas Las encapsulé Chicas Todas Y así es el resultado Final Me encantaron Ya de hecho Yo ya había hecho Un set así En mi canal De vlogs Lo pueden mirar Porque también Ahí les muestro Mis trabajos Que voy haciendo Día a día Y pues en realidad Me encantaron Como quedaron Esos son como diamantes Los que encapsulé Y este Holográficos Y aquí les muestro El limado Un poquito En el dedo Del Dedo pulgar Les muestro Un poco De como está El limado Y todo Como me gusta Difuminar muy bien Todo lo que es La parte De la zona De cutículas Y por ahí No se alcanzaba A distinguir Aquí les me dio Muestro Como lo difumino Muy bien Y pues mi siguiente Chica Es unas uñas En Cuffin Bastante largas Entonces como ven Apliqué La uña Esta que está Demasiado larga Que es Estileto Larga De Steven Nails Que por ahí En mi videito De cuando fui A las compras Les mostré Y lo único Que hago Es cortarle los lados Porque hace mucha falda Mira se alcanza A apreciar ahí Como está Como muy faldudita Y no me gusta Porque al final Cuando tengo que limar Limo demasiado Para quitarlas Entonces mejor Prefiero limar Cuando el tip Está delgadito Y luego Las corto Y luego las limo Y las formo Para que al final Yo no tenga que limar Demasiado Voy a estar aplicando Un acrílico rosa Transparente Porque las voy a estar Esmaltando con gel Entonces no me importaba Tanto ¿Por qué uso El transparente rosado? Porque con ese Distingo un poquito más Que tanto voy aplicando O más o menos Que tanto voy Aplicando Si aplicando Y que Siento que puedo mirar Mejor Cuando tienen un poco De color Y cuando es completamente Transparente Siento que se me dificulta Un poco más Mirar en donde Están quedando pozos O zonas altas Por ejemplo ¿No? Por ser transparente Es mi punto de vista No me hagan caso Y pues ya en este caso Limé Todos los bordes Y apliqué El acrílico Que les comenté Transparente Y no apliqué base Lo único que apliqué Fue una capita De primer Sin ácido Chicas Este primer Que uso Es sin ácido Cuando lo aplico Ya encima del acrílico Y estoy usando El 40 de Gelixir Que es como Un naranja roja Como casi naranja O rojo No sé Este naranja O es un naranja fuerte Voy a aplicarlo En completamente Todas las uñas Para que quede El color Completamente Así Las voy a estar Haciendo mate Chicas Pero quiero que miren Que yo no hice Más que limado Con mi punta De 5 en 1 Y fue todo Chicas Y limé Mis laterales Mi punta Y bien Bien rápido Y sencillo Como pueden darse cuenta Pareciera que fuera Un set De este De Formas Pero no No me tardo El tiempo Que se tarda Uno haciendo Las uñas En formas Así es que Yo nada más Aplico mis tips Hay tips Derechos Y hay tips Con curva Entonces Dependiendo La El gusto De cada persona Es que yo utilizo Mis diferentes tips Yo siento que me tardo Menos Y siento que Puedo Este Avanzar más Yo por ejemplo En este set Así de largo Tardé Tardé una hora Y si es como Si tengo que aplicar Cristales O decoración Pues ya tardo más Pero en este set Solo tardé Una hora Y yo siento Que si hubiera hecho Estructura Tal vez me hubiera Tardado más Pero bueno Cada quien ¿Verdad? Y aquí estoy Utilizando el mate De cupa Estoy aplicándolo Completamente En todas las uñas Para que quedaran En un efecto Completamente mate Pues chicas Espero que les haya gustado Este video Son los trabajos De mi completo día Espero que este video Les haya parecido Pues No sé Entretenido Y que les hayan Hayan aprendido Algo Un gusto Y un placer Que me hayan acompañado Las dejo Cuídenseme mucho Y las miro pronto En mi siguiente videíto Adiós